Restaurante de los Ingenieros Restaurante de los Ingenieros Un espacio de amigos, de familia, surgente, con una calidez que hará sentirte en casa. ¿A qué se debe ese sazón tan rico? Para los años de experiencia que tengo en estar en la cocina. Y al amor que le pones. ¿Qué te inspira para ponerle ese sazón a la comida? Más que nada, ahora sí que es el gusto que te da hacerlo, ¿no? O sea, no a cualquiera le va a quedar igual si no tienes el amor por hacer las cosas. ¿Qué te gusta del lugar? ¿Te sientes cómoda? ¿Te sientes a gusto? ¿Trabajando? ¿Cuánto tiempo tienes de aquí? Dos años y medio. Bueno, ya tienes bastante. Sí, pues me gusta el trabajo. ¿Qué ves de diferente de este lugar a otros que te has trabajado con? Hay mucha armonía, mucha comunicación. Es como si fueran nosotros una familia completa. ¿Y evitarías a personas que tú conoces a venir a comer aquí? O que tú no lo hagas a seguir. Claro, sí. Porque yo también una vez vine con el sal, tenemos que fuera a comer. Y después un poco de platico. Y ya lo que hay que decir, echar de la mano, seguir adelante en esta reunión. ¿Qué nos puedes platicar de tus compañeros? Son padres, son chinos. Creo que tienes ambiente con ellos y todo. Bastante. ¿Todo tiempo llevo trabajando aquí? Llevo trabajando aquí aproximadamente unos 5 meses, 6 meses. ¿Y cómo te llevas con tus compañeros de tu hogar? Pues trato de llevármelo más que pueda a mí. Como todo, ¿no? Algún día tenemos algún problema, pero todo bien si no estés o algo que no. ¿Qué es lo que recomiendas de tu área de trabajo? ¿Qué es lo que recomiendas de que no pueden dejar pasar y de probar? Yo les sugiero a la gente, que a lo mejor no está acostumbrada a lo fuerte de lo que es a lo mejor un americano, un expreso. Se le recomienda en Vienes que es una bebida dulce con un poco de café. Esta bebida no la daban aquí en el restaurante. Fue esa idea prácticamente. Se lo comenté al ingeniero. Le gustó la idea. Un día un cliente me pilló algo diferente. Le preparé esa bebida y de ahí se crean bien. El socio fundador, el ingeniero en alimentos, Héctor Salgado, nos habló un poco acerca de la historia de este maravilloso restaurante. ¿Cómo surgió y qué fue lo que lo impulsó a crear este restaurante? Bueno, más que nada una parte, por una parte fue un problema de que me quedé sin trabajo. Y bueno, yo también tengo mi domicilio, a particular su casa, muy cerca de aquí. Entonces, hubo la oportunidad de adquirir, fue un traspaso realmente este negocio. Era una cafetería que tenía muchos años ya. Surgió ya desde a partir del 2009 empezamos a trabajar aquí. 9 años, 8 años. 8 años cumplimos exactamente ahora en Tenerife. ¿Qué hace la diferencia y la permanencia de este restaurante dentro del mercado competitivo? Porque sabemos que aquí, por ejemplo, hay muchísimos lugares de comida. ¿Qué marca de diferencia de este lugar? Nuestra idea básica es tratar de que la gente coma como se comía en su casa, ¿no? Como si yo estuviera comiendo en mi propia casa. Entonces, yo creo que un poco o un mucho la diferencia con otros lugares de por aquí es eso, ¿no? Tratar de tener un sazón lo más casero posible. ¿Por qué los ingenieros? ¿Por qué se llama? Ah, sí, sí. Y nosotros y yo somos ingenieros en alimentos. Sí. Entonces, bueno, pensamos en la idea de por qué no los ingenieros. Bueno, en parte fue la búsqueda de un nombre así diferente y creo que sí que nos ubicaran, ¿no? en esta zona. Vemos que además de comida, también dan café. Manejamos un café de buena calidad, ¿no? Y a partir de eso, pues presentamos desde el café americano, café expreso, capuchino, latte. Tenemos uno, café vienes también, que es muy rico, chocolate, que es muy equilibrado, muy rico. Tenemos pez gourmet también. Tenemos otros que se llaman tizanas, que son como un ponche de fútbol, que es muy sabroso también. Tenemos frappés, manejamos el té chai, por ejemplo, que también es bastante soporrido. ¿Y el servicio está todo el día? ¿O solamente detrás? Sí, sí, sí. A partir de la mañana que abrimos, tenemos el servicio de la cafetería. ¿Cuáles son los platillos que han marcado a la preferencia de los clientes? ¿Es uno que definitivamente ya no puede sacar al menú porque todos los clientes? ¿Cuáles son? Donde fundamentamos nosotros el menú son las sopas, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos que es la presentación de la corrida, ¿no? Con una buena sopa, unas sopas inconsistentes, ¿no? O sea, creo que, pues desde ahí es la primera impresión que le damos a la gente. Usted, yo creo que tiene una gran variedad de cuadros en las paredes. Son muchas pinturas, muchas fotografías, incluso tiene un record Guinness atrás de usted. Sí, también. ¿Se puede comentar un poco respecto a estos cuadros? La verdad es que... Sí. La mayoría son, son obsequios que me han hecho, ¿no? Casi todos son familiares. Algunos otros, pues ya los veníamos acarreando desde el periodo de restaurantes y todo. A mí me encanta, me encantan las artes visuales, ¿no? Tengo curiosidad del récord Guinness de cómo llegó ahí. Ese fue, bueno, estábamos trabajando en la empresa farmacéutica, se llamaba Organon. Participaban mucho en eventos de como una... Esa fue una convención anual de ginecología y arquitecticia que fue en Mazatlán y este... Y la gente de ventas que está un poco loca, ¿verdad? Se le ocurrió romper el récord Guinness porque en aquel entonces el récord Guinness del guacamole más grande del mundo lo tenía Australia. Pero bueno, ya quedó con nosotros y pues es una parte no interesante que mucha gente lo pregunta, ¿no? Sabemos que tiene planes a futuro para este restaurante. Platícanos acerca de estos, ¿qué más quiere hacer? Ahorita una idea que traemos en mente es ampliar un poquito el horario porque cerramos a las 6 de la tarde. A la hora que estoy cerrando, mucha gente de repente busca, ¿no? Ya está cerrado. No es que creamos un café, no sé, meter un café y unos pastelitos más o menos buenos. En fin, esa idea, ¿no? Como una cafetería un poco más ya para la tarde o tener algunos antojitos por ahí también, ¿no? Pues se antoje más venir aquí y abrir un poquito el horario, incrementar un poquito el horario de actividad. Y, por ejemplo, otra idea que nos pareció interesante con ustedes fue la de modernizar un poco, ¿no? Entrar a las redes sociales y eso. Un menú que abre las puertas del apetito desde el primer plato, la sopa. ¿Cuál es su patillo favorito de aquí? Son las enchiladas, carne de lata pequeña y las sopas, ¿no? Son diferentes, son variadas. Hacen una sopa que es tan rica, tan rica que me he probado dos veces y la me he probado. ¿Cuál es su platillo favorito? El que, definitivamente, viene aquí porque aquí le encanta como lo hace. Con ellos no hay. Todos. Todos los días se encuentra lo que a usted le agrada. Me arraigo el sazón. Toma sábado por aquí y la cocina se ve, la cocina se ve y entonces me llamaba la atención cuando estaban cocinando. Hacen un atún muy rico. Un pastel de atún con unos panes así. Ese es el que me gusta mucho, el que me acuerdo. Un ingrediente que hace este lugar especial, el amor. ¿Hace cuánto me cuenta el establecimiento? Yo tengo como dos años conociéndolo. Cuando no tengo ganas de guisar, que me enojo con el hijo, me enojo a comer aquí. Cuando ando paseando en la calle llego a comer aquí también. Por eso traigo a mis hijas, a mi nuera y ahorita traje a mi profesora de tejido. ¿Qué opina del servicio, por ejemplo, de los dedos, de la velocidad de que... La comida está rica porque es casera y puestas son variadas, limpios y buenas raciones. Luego venimos con otras amigas así que puedan. Ya las invitamos y ya venimos. ¿Qué opina del trato ya y la velocidad de lo que se ve en los dedos? son muy amigas. y además son muy variados esos platillos y no siempre hacen lo mismo. Yo creo que lo que siempre ha sacado adelante el negocio es la atención personalizada del signorecto. Yo les recomiendo que vengan aquí a los ingenieros si está cerca, si está saliendo el metro, las instalaciones son limpias, los platillos los cambian muy seguido, transferencias, siempre están cambiando mis cosas. Yo aquí he traído a, o sea, yo normalmente vengo solo, pero he traído a comer a amigos, a familiares y no sé, es como cuando tú imitas a alguien en tu casa pues porque, o sea, tienes que se sientan bien y los traigo aquí porque quiero que se sientan como yo cuando vengo, es como una extensión de tu casa. Gracias.